Atención las hallistas, llega septiembre y con él la semana por la paz, así que todas nuestras instituciones educativas están invitadas a reencontrarse con la paz a través de siete territorios que aquí te los voy a presentar. Territorio personal, territorio comunitario, territorio familiar, territorio ambiental, territorio emocional, territorio escolar, territorio social. Te invitamos para que participes en todas las actividades que cada día tu colegio realizará. No olvides utilizar los GIF de tu colegio y las imágenes que cada día se publicarán en Instagram. Sube tus fotos a nuestras redes sociales utilizando en Instagram, arroba lasallistas y en numeral movámonos y en Facebook, Lasalle Colombia, Distrito de Bogotá.